Bueno gente, vamos a arrancar con el armado de la cama de Poroto. Eso que se ve ahí es para copiar la forma del asiento. De hecho yo me hice ahí el dibujo en el piso. Y lo coloco ahí. Queda perfecto. Como yo no tengo dobladora, la verdad es que no tengo muchas herramientas. Lo que hice fue hacerle unos cortes para ir doblando hacia un lado y después el otro para darle la contracurva. Lo mismo en aquel. Ahora vamos a arrancar con el soldado. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Porotito de Viaje. Hoy vamos a estar con un video que nos estaban pidiendo mucho. Que es el armado y la fabricación de la cama. Así que no se pierdan este video con el paso a paso de cómo fabricamos el lugar donde vamos a abrir. Le vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para recibir las notificaciones, le den like a nuestros videos y nos dejen sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Ahora todo esto lo vamos a pulir con un disco flap. Bueno, ahora le vamos a pasar un disco flap, que es este que tenemos acá. No sé cómo serán otros países. En nuestro país las cosas vienen bastante primitivas, como ya habrán visto. Trae esta etiqueta pegada, les recomiendo sacárselas, porque cuando va a la amoladora esa etiqueta se termina desprendiendo y te pega y pica, queda cada vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gente, ahí tenemos lo que es la cabecera de la cama. Y ahora lo que vamos a hacer con estas tablitas, estén ahí, es revestirlo y después va a ser un cajón. Cuando ya esté armado, le van a enganchar bien la vuelta. ¡Suscríbete! 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 Después de que la cama esté colocada en poroto, lo que vamos a hacer sobre estas maderas, vamos a apoyar los colchones. Ya nos entregaron la goma espuma de los colchones en alta densidad, de 6 centímetros de alta. ¡Suscríbete! Bueno gente, ahora lo que vamos a hacer es perforar para poder realizar las trabas de la cama. Al ser una cama desplegable necesitamos darle rigidez, por lo cual se la vamos a dar con un bulón cabeza redonda, y del lado de abajo le vamos a colocar una mariposa para realizar el ajuste. Ahí estamos colocando ya el bulón. Recuerden que del lado de abajo va a ir una mariposa, para lo cual no vamos a necesitar herramientas para ajustarlo. Básicamente, esa sería la cama, más el mueblecito que vieron antes, que iría adosado ahí, pero ese mueblecito queda fijo en el auto, en tanto que esto es plegable. Bueno gente, así quedaría armada la cama, esto es en modo sillón. Ahí está la traba que le hicimos calzar sobre los anclajes originales de la butaca del auto. Un sistema muy sencillito, con una planchuelita. Esto estaría en modo sillón, ahora se las vamos a mostrar ya desplegada en modo cama, para que vean como queda. Así quedaría. Le agregamos una capa de aislante, como para hacerlo más acolchonado, y obviamente que al esquilar más chico el habitáculo, eso mantiene mejor la temperatura. Entramos incómodos, no sobra demasiado espacio, pero la realidad es que se entra bien. Es una cama, por ser un vehículo de tamaño y dimensiones pequeñas. Tenemos un baúl debajo de lo que sería la cabecera, donde guardamos las almohadas y otras cuestiones de lo que es todo el mundo camping. Pero bueno, la idea era que ustedes pudieran ver cómo queda terminada la cama y cómo queda desplegada. En el próximo video, que vamos a hacer un van tour por porotito, van a ver cómo queda la cama armada, con los colchones y cómo dormimos en ella. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. No se vayan, que ya se viene un adelanto de cómo queda terminada la cama, con los colchones y demás cuestiones, y cómo dormimos en ella. Les vamos a pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para recibir las notificaciones, le den like a nuestros videos, y nos dejen sus comentarios que son muy importantes para nosotros. Gente, salute, buenas rutas y abrazo rutero. No se vayan, que ya se viene el adelanto. Y no se olviden de mirar el resto de los videos en nuestro canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!